¡Qué pedo de chango mis primates! Hola, soy Mico. El día de hoy voy a probar dulces mexicanos. Pero, se me hace una tontería muy grande, siendo mexicano, probar dulces mexicanos. Así que, voy a hacer algo diferente. Voy a probar dulces mexicanos como si fuera de otra nacionalidad. Así es. Primero, va a ser un dulce dulce, como se supone que deberían de ser los dulces. Y después va a ser una botana picosa. ¡Vamos para allá! ¡Dale, dale, Argentina! ¡Dale, dale! ¡Algadá! ¡Che, boludos! Para su deleite, acá estoy. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se llama? ¿Gloria? ¡No, loco! ¡Gloria! La que vivimos los argentinos en el 86, cuando Maradona se jodió a todos los equipos del mundo y nos dio el título de campeón, loco. ¡Eso es gloria! ¡Lo demás son...! ¡Qué cosa es esto, loco! ¡Me estás cagando! Te lo sacaste del ordo, que loco No me jodas, no, no, que es esto Que, que es dulce de cajeta Che, en Argentina la cajeta es la paparrucha Que, que es dulce de dulce de leche Oh, bueno, los argentinos inventamos el dulce de leche Tenemos los mejores dulces del mundo, loco Pero bueno, vamos allá Está bueno, che, está muy bueno Si, bueno, ahí, ahí Si probas los dulces es argentino Este no te sabe gran cosa Pero, ahí está, ahí está, está bueno Ahora tengo una buena fritura para probar Se llaman, Taki Taki, mira boludo, Taki, Taki fuego Juevemos Che, y que comen los mexicanos aparte de estas cosas La puta que te parió No cagar, la concha de tu madre Te sube la raja Hala, la narine Búbú lúbú Búbú lúbú Búbú lúbú Taki, 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 taki Taki, 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 taki ¡Búbola! ¡Saltis fuego! ¡Allá, Akbar! ¡Allá, Akbar! ¡Allá, Akbar! ¡Allá, Akbar! ¡Fucking beaners! Go back to your country. I don't want you here in the States. You rape my grandmother. You rape my dog. You... You are... You are criminal. All of you. You, you two, you. ... 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